No, no, habla, habla. David, tanto Chocho para bajar de peso te está afectando la cabeza, eh. Por favor, con un poquito más de respeto. Mira, en el tema, en el tema... Chocho para bajar de peso. En el tema futbolístico, en el tema futbolístico, no tiene... Eso fue muy grosero y no voy a caer en eso. No tiene... Oye, Paco, Gabriel, Paco, Gabriel. Estamos hablando de un chico... Fue muy duro los Chochos para... Un chico ordenado. Fue muy duro. Estamos hablando de un chico ordenado. ¿Has escuchado, David, cómo habla? Pero él no te ha dicho ninguna... No, sí me ha dicho. Ninguna majadería. No, sí me ha dicho. ¿Majaderías? ¿De quién? ¿A ti qué te ha dicho? No, de Chocho. ¿Me he metido con tu vida personal? ¿Me he metido con tu carrera? Pues déjame terminar. ¿Qué fue? Pues déjame terminar. ¿Qué fue? Déjame terminar. Pero habla, dime. ¿Vienes bien o vienes como tu hermano? ¿Qué fue? ¿O vienes igual que tu hermano? ¿Cómo? Pues ebrio, ¿no? El que toma chochos eres tú. No, 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 lo sé. Ah, bueno, revísate acá. No lo sé. El que toma chochos eres tú. Toma chochos eres tú. No lo sé, igual es de familia. Un día David se quiere pintar el pelo de negro y se lo pinta de naranja. Y otro día se quiere tomar chochos para los nervios y se los toma para bajar de peso. Y dice sandeces. Todos se pueden equivocar. Otra vez con David. No, 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 pero digo es que así es. Te ofreció disculpas. Por eso, pero todos se pueden equivocar. También se equivocó Salcedo y se equivocó. Salcedo es suficientemente humilde para decirle, David, te acepto tu disculpa. No, 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 no hay problema. No, 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 no hay problema. Acéptasela. Nos equivocamos todos. Todos nos equivocamos. Nos equivocamos. Pero él te ofreció disculpas. Se ha visto la fricción dentro de los programas y yo soy de los que ya he tenido esa respuesta de que nada es truqueado, nada es falso, pero se ha habido grandes peleas, específicamente con el señor Paco Gabriel de Anda. Entiendo que quizá no existe una relación de amistad porque el trabajo no se va a hacer amigos, pero qué tanto puede llegar a pesar trabajar con alguien con quien simplemente no hay química. Sí, bueno, porque al final somos profesionales y tenemos que hablar de fútbol y cada quien tiene que defender sus argumentos de fútbol. Y en ese sentido yo no tengo ningún problema, tampoco creo que él los tenga. Cada quien tiene su manera de ver el fútbol y la vida y nada más. Mira, yo no, yo tengo una vieja frase, Carlos, que yo no voy al trabajo a ser amigos. Yo voy al trabajo a tener compañeros, colegas. Pero todos sabemos obviamente las diferencias que ha existido en el panel, sobre todo con David Feitelson. Hay una relación, verdaderamente ha habido problemas, ha sido más un show de televisión. ¿Cómo se ha dado este tipo de situaciones con David? Yo en su momento con Paco Gabriel tuve una mala noche, muy mala, muy lamentable. Me apené de ella, ofrecí una disculpa. La empresa estaba muy molesta. Le pedí a la empresa que no me suspendiera por eso. Y ellos, basados en, supongo yo, en mi trayectoria dentro de la empresa, me pidió que no volviera a ocurrir. Y he tratado en lo posible de tratar con mucha deferencia, con mucho respeto a mis compañeros a partir de aquel incidente. No volverá a ocurrir, uno tiene que aprender de los errores y una descalificación personal que de ninguna mala tiene que volver a ocurrir. Y nos debemos a una empresa y nos debemos a un público. Y aquí se trata, insisto, de defender tu punto de vista futbolístico y de defender tus, digamos, tus, vaya, cada quien tiene una opinión al respecto, ¿no? En el fútbol todos podemos opinar. Yo no tengo absolutamente nada contra Paco Gabriel. Tuvimos una diferencia. Para mí quedó saldada cuando hablé con él de frente y le ofreció una disculpa. Él me ofreció también una disculpa por lo que pudo haber dicho. Y se acabó. No queda absolutamente nada. Para mí no queda nada. Queda el respeto que tenemos que tener como compañero de trabajo. Yo, lo de Paco Gabriel, la forma en la cual yo reaccioné esa noche, yo me estoy calificando a mí, ya será responsabilidad cada quien tomar su propia responsabilidad de la situación. Yo actué muy mal, muy mal. Perdí la cabeza. Yo tenía prohibido por encima de él actuar mal porque yo soy el profesional en los medios de comunicación y soy un hombre con mucho bagaje, con mucha experiencia y tenía que haberme tranquilizado. Y todos podemos diferir y entrar en polémica, pero en lo que corresponde a los temas de fútbol. No, obviamente Paco y yo no somos amigos, pero nos respetamos y con eso es suficiente. No, 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 no tenemos por qué todos ser amigos, pero hay un respeto mutuo, hay un reconocimiento. Que también hay que decirlo y vale la pena recalcarlo, han quedado atrás ese tipo de diferencias al menos dentro del cuadro. Yo lo reconozco a él como un hombre que dice cosas muy interesantes. A mí, por ejemplo, lo que dice Paco Gabriel de Anda al Aire me parece fantástico. Realmente aporta cosas diferentes al programa de fútbol picante que solamente él puede aportar. Tiene una manera, una forma de ser muy buena para la televisión y lo hace muy bien. Él no lo sabe, pero yo tenía una admiración especial por él desde que era jugador de fútbol, porque era un hombre de personalidad, de carácter, un hombre que suplía sus carencias con la cabeza. Y bueno, así apareció en equipos ganadores, en equipos triunfadores. Fútbol en ese sentido creo que lo tenemos muy claro y bueno, yo no tengo ningún problema al respecto. Lo que pasa es que también la situación quizá ocurrió, se calentó demasiado Carlos a partir de que él fue presidente de un equipo como Chivas y yo, o presidente deportivo de un equipo como Chivas, y yo fui muy duro con él en aquella separación de Matías Almeida. Puede ser que haya cometido un error ahí también, lo admito. Pero bueno, después no es fácil ir y volver. Es decir, fue directivo, lo criticamos como directivo y después vuelve a la mesa como un compañero, un colega de trabajo. Entonces no es sencillo, supongo que algún tipo de situación habrá quedado en el tema. Pero hasta ahí nada más, no tengo ningún problema. Disfruto mucho trabajar con Paco Gabriel de Anda cuando me toca hacerlo en Fútbol Picante y en otros programas. Dado lo que sucedió ayer, hay que hablar de este tema vergonzoso, donde nos vimos involucrados tú y yo, yo creo que antes que nada, y ya lo hablamos, antes que nada pedir disculpas al público que vivió momentos incómodos y innecesarios, porque ellos, los que nos siguen, los que siguen al líder mundial de deportes, ponen la televisión y nos siguen a nosotros en cualquier plataforma para ver otra cosa. Entonces esto fue algo que sucedió y que no puede volver a suceder a los compañeros que estaban en la mesa. Yo hablé con Hugo, con José Ramón, con Pietra, no había hablado con Ricardo, también te ofrezco una disculpa. Y desde luego también tú me la ofreciste, lo acepté y yo también te lo ofrezco a ti. Así como agradezco el detalle que tuviste, tú sabes que cuando se toca, podemos hablar temas profesionales, de lo que sea, podemos estar de acuerdo o no, cuando se tocan tomas personales o de la familia, la sangre hierve. Y ahí yo también reaccioné y yo también me equivoqué. Agradezco que hayas hablado con Juan Carlos, mi hermano, porque él simplemente no tenía absolutamente nada que ver y fue involucrado. Y pues nada, es algo que no se puede repetir y hay que darle la vuelta, pero que sirva de experiencia, porque son situaciones que no nos podemos permitir nosotros como profesionales y que pertenecemos a una empresa como es ESPN. De acuerdo Paco, yo reitero mis disculpas también para ti, para la mesa de trabajo, para el público, la audiencia que es lo más importante. Me equivoqué, realmente perdí la cabeza, tuve un mal día y bueno, trataré de recuperarme de ese mal día. Y hablé con Juan Carlos Gabriel, el cual en efecto fue un hombre que no tenía nada que ver en el asunto. Le ofrecí una disculpa, la aceptó, lo cual me da mucho gusto y quedamos en que muy pronto la próxima semana nos sentaremos a tomar un café y a platicar. Así que le mando un abrazo a Juan Carlos y también le mando un abrazo a toda la familia Gabriel a la que pude de alguna manera ofender con alguna de mis declaraciones. ¡Gracias!